La movida de Kim es presentada por Toyota de Venezuela Minalba Sparkling Bodegas Pomar Vinos y espumosos venezolanos Serán muy especial Lugares sin igual Por Caracas La movida de Kim La movida de Kim La movida de Kim La movida de Kim Hello, pero Dios mío santo que belleza es esta La Paula de Bilaco Tú no existes en Caracas Yes Caraqueña como yo también Descubrí que tenemos muchísimas cosas en común Para que lo sepas Hacemos en el mismo año Que además no sé si crees en los signos chinos Si, son un mono Son un mono Así que prepárate porque esto puede ser muy divertido Hay dos monos en el carro Así que eso me parece que está súper bien cuando investigué eso Caraqueña como yo también Yes ¿Cuál es tu lugar favorito de Caracas? Chama, mi lugar favorito de Caracas Te diré Que pudiera ser el Ávila Ojo, no voy mucho No voy mucho Porque de verdad No tengo tiempo Este No me encantan los ejercicios al aire libre Porque me da fastidio el calor y el pegote ¿De verdad? Sí, prefiero gimnasio Sí, gimnasio Sí, gimnasio, spinning Todo lo que sea bajo techo Ojo, me encanta hacer ejercicio Pero como una, mi amor, uno tiene que cuidarse la piel Entonces eso está riendo Pero eso lo descubriste de poquito o toda la vida No, no, hace de un tiempo para acá cuando uno se empieza a cuidar y ya pasa una edad en la que dices Oye, ¿por qué hice tantas cagadas con el sol? Sí ¿Aquí se puede decir? Sí, lo que quieras Entonces, chama, cuando uno se da cuenta que de verdad puso la torta cuando no se cuidó Que pasa factura a la piel Pero claro, uno no sabía No, claro, ¿qué iba a saber? Ahorita es que uno tiene ese tipo de cultura Y yo creo que las mamás, sobre todo de las niñas, le están inculcando eso a su chama Ojo, yo a los míos trato, pero son varones, es más complicado Es que antes uno era más cool mientras más aceite te usabas Que, calla, claro Y los negros te daban en la playa en su lado Era una cosa demasiado cool Era chic Demasiado pava, mientras más negras tuvieras Sí, sí Mientras más horas te pusieras como un plátano y vuelta y vuelta Es tan horrible, pero bueno Por eso es que ya ahora, de un tiempo para acá cero, nada, no hago nada bajo el sol No, bueno, yo tampoco no soy tan exagerada Me regosto, porque además descubrí algo que se llama capa sobre capa Que me pongo protector, más crema con protector, más... Ah, claro, yo también Yo ahora pongo... Y borril lente, ¿no? Me pongo hidratante primero, o un serum hidratante Me pongo crema, o sea, protector del verdad, que no tiene color, que es 50... Exacto Y después te pones tu protector con color Esto ya parece excepción, queridas amigas Total, las comadas Así no era que yo iba a empezar, Paula, bien blanca, de verdad Es que aquí puede pasar cualquier cosa, aquí Yo hablo demasiado, perdóname Eso me encanta, yo también Disculpame Mira, en que a mi colegio estudiaste tú en Caracas En el Cumbres de Curumo, no Cumbres de Caracas, Cumbres de Curumo, cerquita de mi casa, yo viví toda la vida en Cumbres de Curumo No, la gente creía que, de verdad, por, yo no sé, por la cara, por, no sé, de repente mis gestos, qué sé yo Marica, porque eres bellísima De todas maneras, pero eso no quiere decir, porque tú pudiste haber sido la coli, pero pudiste haber sido la gaya, o sea, la gaya quiere decir de repente la mejor estudiante No, yo no fui ni la muy gaya, ni la rata Yo estaba normal, eso como en el medio Ok Puedes decirse así, no sé Bueno, esta, a ti que te gusta el reggaetón Esta puede haber sido una de las que... ¡Pero! Cuando comenzaste que te gustaba ¡El reggaetón bueno! Yo dije, esta tiene que estar en este playlist, porque este es lo inicio de uno como... ¡Ay, me gusta la gasolina! No, mana, esto, mira, se me paran los pelos, man ¡Qué exagerada! O sea, mamá, yo, es que mi reggaetón es como una cosa que me corre por las venas ¿Por qué? Eso me extraña muchísimo Ay, yo no sé, a mí me encanta Y me pone buen humor, me lo tripeo demasiado En cualquier momento En cualquier momento O sea, porque en una fiesta está bien, pero de repente tú tienes en tu playlist de tu carro ¡Claro! Estás loca, yo, yo, por mí, yo pongo reggaetón todo el día, yo hasta entreno con reggaetón Mira, tú manejas, tú eres de las que manejas, tipo mujer, que uno va detrás de ti y dice, tenía que ser mujer No, mi amor, yo soy un tipo manejando, un tipo Y manejo sincrónico, y mi carro es sincrónico, y amo manejar sincrónico Y me gusta manejar, o sea, yo soy de las que agarro una rayeta O sea, hoy, de repente, si quieres puedes manejar Oye, estoy hasta en cómoda y todo, porque no estoy manejando Bueno, podemos cambiar No, pero si andamos sin rumbo, qué fastidio, no vengas tú Si andamos paseando por ahí No, vamos con un rumbo, lo que no sé que tú no sabes cuál es el rumbo A ver, entonces no puedo Pero yo te voy diciendo derecha, izquierda, mejor Pero me encanta manejar, de hecho, lo que te estaba diciendo Cuando yo agarro una rayera, o estoy triste, o lo que sea, me gusta montarme en el carro a dar vueltas A pensar y a drenar lo que esté pasando Ah, de verdad, qué bueno No, y a escuchar música a todo volumen Y escucho música Y renas Y cuando estoy despechada, o bueno, cuando me despechaba Me encantaba poner música a despecho y a llorar Y manejar llorando No, yo sé, yo sé, me encanta Ay, me encanta Lazo Cállate, me perdí el concierto Qué calla de rabia Qué rabia, cállate Estoy demasiado triste por eso Yo tengo set, ¿tú quieres? Ay, gracias, mamá ¿A West Park Green de Toronja o Natural? No, Natural Ok, a mí me gusta Toronja Gracias, perfecto Perfecto Bueno, no fuiste a donde Lazo Ay, no fui, cállate Y mi marido me dedicó ojos marrones y no la escuché en vivo ¿De verdad? Sí Pero si a mí me dijeron que tú dedicaste esta canción No, fue él que se la dedicó a mí Y mis hijos la cantan a todo gañote y la aman De hecho, quería llevar a los niños al concierto Ya va a Cristóbal, me engañaste Cristóbal Me hizo poner esta canción porque tú te la habías dedicado Ah, no, esa se la dedicó Como ojos marrones Esta sí se la dediqué yo a él Ah Es demasiado bella Mira la letra Cállate, mira O sea, me dan ganas de llorar, cállate Yo también me identifico mucho porque además es un poco también Tener esos valores de familia que están en peligro de extinción Qué bonito decirle a tu pareja, ¿no? Te voy a amar hasta que 2020 se vea lejano O sea, te digo, es difícil, como lo dices tú El tiempo en el que estamos viviendo, mantenernos unidos Y de verdad hemos pasado por nuestros momentos No te voy a decir que no Y hemos pasado por momentos en los que digo Me voy a divorciar Quiero salir con el mar Claro, normal Pero, coño, yo creo que han prevalecido las cosas importantes Y le hemos dado peso a lo que hemos formado Ya tenemos 13 años juntos O sea Toda una vida, dos hijos O sea, no Imagen un medio que a veces es complicado Porque de repente si tú grabas Al final te echan los perros porque eres bellísima Tu marido también es súper guapo Y mantener esa confianza Que yo creo que es la base también Pero te digo algo Yo creo que ya esa etapa las pasamos Porque acuérdate que bueno, ya aquí la televisión no hay Ojalá, gracias a Dios, se está reactivando ciertas cosas Me encanta Este, pero bueno Cuando pasamos por eso Nosotros decidimos hacer familia Cuando ya la televisión iba pésima Entonces ahí fue cuando él y yo Que ya teníamos dos años viviendo juntos Dijimos, mira, sabes que la televisión está así Tú ya te estás abriendo a otras cosas A hacer otra cosa Yo también Vamos a echarle pichón Porque de verdad Después va tarde Después se hace tarde Chama, no te das cuenta y se hace tarde Y bueno, decidimos buscar a Cristóbal El primer chavo Y yo siempre dije que también el segundo Lo quería que no se llevara mucho tiempo Y ya Y bueno, hemos estado trabajando en cosas totalmente distintas A lo que hicimos ¿Qué estás haciendo tú ahorita? Yo tengo House 23 Que fue donde me buscaste Ajá Exacto Quería que me explicaras qué es Es una quinta Ajá Que yo, bueno, yo primero tengo una Yo siempre he vendido una marca Una marca de ropa deportiva Ok Yo abrí mi Instagram Que se llama Babylaco Stiles Recién naciendo Cristobita En el 2015 2013 Perdón Máximo del 2015 Y allí empecé a vender Puro talento venezolano Qué bonito O sea, tenía un montón o no de diseñadoras ahí Y era solo online Luego me quedé con el tema de la ropa deportiva De diferentes marcas pues Y me quedé con Babylaco Stiles Abrí un showroom O sea, solo marcas venezolanas Solo marcas venezolanas De hecho, yo la ropa deportiva que vendo ahorita Es de una muchacha venezolana que está en Estados Unidos Pero es venezolana pues Ok Entonces, bueno, nada, me quedé con esa marca Somos este... 100% ropa deportiva con algunos que otros accesorios Abrí un showroom en el latillo Pero después se me metió en la cabeza Abrir una quinta con diferentes espacios Y además ampliarme con el tema de manicure, pedicure y otro tipo de servicios Entonces, ahí en esa casa donde me buscaste, mi amor, tienes todo Manicure, pedicure, me maquillaron Me pareció muy mal que no me hayas invitado a bajarme No sé, de verdad Ya venías complicada llegando tarde No te voy a llevar, no te voy a llevar de vuelta Cuando me lleves de vuelta, yo te voy a enseñar todo para que veas todo Y te vayas a atender para allá De hecho, allá me maquilló, me peinó Valerio Y se llama Valerio, mi hija se llama Valeria Ay, sí Entonces, bueno, ahí hay diferentes marcas también Yo le reinté espacios a otras amigas Y ellas tienen una de traje de baño, una de ropa O sea, que te metes en un minicentro comercial Chica, pero qué es, si tú además estás súper bien ubicado en la isla Mira, pues vamos a empezar, hacemos publicidad Hola, por supuesto Mira, volvamos un poco a tu niñez, Paula Tu madre, además súper joven, las tuvo a ustedes Jovencita Que cuando yo supe esto, no me lo podía creer Además, bellísima la señora Son tres hembras Y hija de un italiano ¿Qué te sometías? No, no hay otra Tal cual, Chica Muy bastante para la rumba Esa es la palabra, sometida Total, sometida Bueno, mis amigos en el colegio Veían que mi papá llegaba Chami Se metían debajo de los carros O sea, salían corriendo Le tenían pavor, pavor ¿Y cómo era un domingo en tu casa familiar? Un almuerzo familiar Mi papá siempre era de comelonas Y entonces claro, ya después Él también compró una casa en Los Teques En La Mariposa Y chama, eso eran parrillas, pasta Los domingos eran de pasta y parrilla ¿Pero el familión todo el mundo? A él siempre le gustaba invitar mucha gente O sea, si no era familia Eran amigos y le encantaba atender Él era un súper anfitrión Todas esas cosas a él le encantaban Que ya no está con nosotros No, no Ya tiene, va a cumplir En noviembre, cuatro años que falleció Pero si está con nosotros Tu mamá Te voy a enviar Ah no, bueno, te lo tengo que poner aquí Un video maravilloso Que ella quiso Enviarnos a la movida de Kim De que hasta ahora todo, gracias a Dios lo logras Y todo te va bien Y te va a seguir yendo bien Porque te lo mereces Te amo mucho Me pidieron que dijera alguna anécdota Pero anécdota tardaría mucho Como que dos horas grabando, ¿no? Entonces yo prefiero darte mis palabras de afecto Y todo lo que representas para mí Te amo mucho, mi niña Es que yo era terrible, por eso está mi mamá Exacto, cuéntame por favor Porque además mi mamá era la alcahueta O sea, mi mamá, la pobre Claro, la pobre, como además era joven La agarrábamos para loca Claro, porque era como una amiga Era como una pana Es más, llegó un punto en el que nos poníamos todas la misma ropa O sea, eso era un desastre esa casa Pero muy cómico Porque por ejemplo, el día que yo me abría el pincel El pincel en el ombligo Ella fue la primera que me descubrió Entonces no se lo decía a mi papá El cuento del tatuaje, por favor Te lo pido No, tú me tienes que echar este cuento aquí Ay no, yo soy la peor Ya más, primero y principal Vamos a comenzar ¿Por qué carajo tú te hiciste un tatuaje tan joven? Por rebelde No sé Respectando a la gente Claro, claro Pero digo yo Imagínate tú los hijos nosotros Pero es que además yo estoy toda tatuada O sea, yo tengo como 30 tatuajes Pero está chévere Claro, ya después me los hice de grande Ojo, hoy por hoy una lo hubiese pensado mejor De verdad los 16 años es una tontería tatuarse O sea, uno tiene que de verdad tatuarse en una edad con más responsabilidad Y con más conciencia ¿Por qué lo digo? Porque coño Además de que uno va con cualquiera O sea, porque te estás haciendo la vaina escondida No estás claro tampoco de si al final te va a gustar lo que te estás haciendo Exacto, no estás claro No sabes si el tatuador usa Tiene buena mano Qué tintas usa O sea, son muchas cosas que uno tiene que indagar antes de Cállate Me dice un delfín Yo amo a los animales Yo soy animalera total Yo puedo tener un zoológico y yo soy feliz O sea, yo creo que yo en mi otra vida Debo haber o sido un animal O haber cuidado animales O haber sido veterinario Algo de eso Porque me encanta Por eso yo te traje una araña Por ahí está, una araña Espérate, yo amo las arañas ¿Ah, sí? Y las cucarachas No, las cucarachas, coño No las mato porque Yo las agarro así Sí, yo también Y por las antenitas y tal No, no, y yo tengo Imagínate que yo tengo en mi casa 6 perros Un dragón barbudo Una tortuga Una morrocoi Unos O sea, tengo unos peces Pobre marido tuyo, chico Y mis hijos aman los animales también Gracias a Dios Bueno, máximo más que Cristóbal Pero, a lo que te iba a decir Me tatué dos delfines Ok Un delfín así Como en círculo Uno arriba Uno abajo Y agua por dentro Mar Adentro Entonces, tú te imaginas Cómo era esa vaina A los 19 años mío Era... O sea, Cristóbal decía Que eso era una lechuga O una agua mala, le decía El malvado Pero cuando tu papá descubre que te tatúas por primera vez Cállate, le dije que era una broma permanente Que eso se quitaba El carajo me mandó a buscar alcohol Vaina Y yo papá, pero es que dura 6 meses O sea... Qué astuta además Porque claro, no solucionaba en esos momentos Claro, mana, ¿qué te pasa? Y como los papás eran más grandes que uno Uno le trataba de decir Pero a tu papá bobo no sería Claro, que bobo no fue Y te castigaron hasta que te casaste Claro, mana, casi O sea, pobrecita O sea, la muerte Después, además también me dice Me operé el océano a escondida Cállate Pero como no iba a notar eso también Bueno, yo tenía 23 Lo que pasa es que yo las quería chiquititas Yo tenía 21 21 Y yo ahorré, y ahorré, y ahorré, y ahorré Para operarme Ya yo había empezado Bueno, yo tenía haciendo comerciales Desde los 16 años Ok Y bueno, obviamente yo siempre Lo convencí por el tema del dinero Yo, papá, pero es que me van a pagar tanto O sea, es que mi papá odiaba el medio O sea, mi papá no quería que yo trabajara en televisión Y posiblemente no lo entendía tampoco Porque era de... O sea, hacía otra cosa Exacto Pero yo le demostré a él con el paso del tiempo Que de verdad yo lo hacía por trabajo O sea, que a mí me gustaba la plata Él se dio cuenta que a mí me gustaba ser independiente Y tener mi plata Claro Y bueno, yo empecé a ahorrar Bueno, primero me cambié de carro Sin decirle Vendí mi carro que me había regalado él Y me compré otro Y llegué a la casa y le toqué cornetas Mira lo que me compré El cajón Y mi papá, pero ¿por qué no ahorras? Él todo quería que yo ahorrara, que no me gastara la plata Sino que ahorrara, que ahorrara, que ahorrara Y tú eres ya va... De las tres hermanas eres la del medio La del medio Y eras la más tremenda de todas La sándwich, sí La que le sacó las canas a mi papá La mayor no No, la mayor era... La mayor es un pan de Dios Eso es lo más serio que tú puedes ver en la vida O sea, más serio que no sé Voy a aprovechar este semáforo Esperemos que el audio... Nos los permita Si, soy de verdad bien persistente No, no, no No, no, no 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 Sí Si Si, soy de verdad bien persistente Exacto Pero Pero nada, para mí es un orgullo verde en su trabajo, en su diferentes facetas, como hermanas. Qué bonita, qué emoción tener hermanas que todavía estén activas, estén ahí contigo, están aquí en Venezuela, todas las familias. Gracias a Dios nunca nadie se ha ido, nunca nadie se ha ido. Exacto, que eso es raro en una familia, ¿no? De verdad que es súper raro y gracias a Dios, pues, estamos todas juntas, siempre hemos compartido, obvio, hemos tenido nuestros problemas, nuestros roces, hemos tenido nuestras peleas, por supuesto, pero bueno, cosas que son de familia, que hasta en las mejores y en las peores pasan y después uno termina, pues, arreglando las cosas y dándose cuenta. ¿Pero de chiquitos o de grandes? No, de grandes. Ojo, de chiquitas, evidentemente eran peleas súper tontas y nos agarramos hasta por los pelos. Pero la verdad que de grandes, las pocas veces que nos hemos peleado, pues, yo creo que, bueno, que a la larga lo vamos solucionando, pues, como todo. Mira, volvamos a tu época de malandra, del Bronx, te digo, de Caracas, porque a mí me contó Florentino. Ay, Dios mío, bendito, no, mana, esa época mía fue un desastre. Que tú te ibas, porque ellos vivían en el valle, que tú te ibas al valle a visitar, que carrizo, o sea, tú sola, la cuerpa en el valle, o sea, que además era, en ese momento, el valle era una zona de Caracas súper peligrosa. Claro. Hoy en día no lo sé, pero sé que hace tiempo se llegan. Chama, claro, y espérate, y mi papá me tenía, o sea, mi papá me llegó a quitar el carro y todo, porque me cacharon en el valle. Además, mi papá, imagínate, mi papá era comerciante, tenía un taller mecánico en ese lado de la ciudad, en el cementerio del sur. O sea, mi papá conocía a toda la gente del valle, toda la gente de toda esa zona. Chama, le llegaba a todo el mundo, acabo de ver a tu hija en el valle, parada en el edificio de los hermanitos. No, mana, o sea, yo tenía mala suerte, pero mala suerte, porque siempre había un pajugo que decía mi papá. Y cuando, pero es que tú, tú me imagino, tú no ibas ya asustada, anyway. Chama, no. Si mi papá me ve, o sea, me va a matar. Mana, yo me creía súper, súper héroe. O sea, súper héroe en todos los aspectos. Me creía la más arrecha, y la que nunca iban a descubrir, y lo peor del caso es que siempre me descubrían. Y además, que no, me iba a pasar nunca nada. Un día me pararon en la noche, cállate, en la autopista entrando al valle. Tú sola, sin más nada. No, yo, ah no, yo le fui a dar la cola sola, a su casa. Llego, acabas de dar una vuelta muy loca. Sí, le diste la vuelta a poco. Porque estoy así, tipo, igualita. Sí. Y entonces, iba para otro lado, ajá, perdón. Yo le iba a dar la cola a ellos, pues, no sé qué. O sea, a mí me han detenido. No, no, mentira, yo le iba a dar la cola a unos amigos de Florentino. Y me ha parado un policía. No sé por qué coño me pararon. Cuando me pararon, se me cayó el monedero. Claro, de los nervios, sacando los papeles, se me cayó el monedero. Sol me fue a ayudar. Después llegó mi papá. No, mana, eso fue un desastre. Pero se te cayó, que se te perdió. No, pero apareció el monedero sin la plata, gracias. O sea, lo rescataron los policías. Yo no sé de verdad. Mira, amigos de Florentino. Yo no sé qué fue lo que pasó. No, chama, yo no sé qué fue lo que pasó, pero fue un desastre. Esa noche fue un desastre. Pero bueno, ese tipo de cosas yo lo... Mira, y Florentino, ¿por qué era tu amigo? Mira, yo era fans. No, yo era fans. ¿O salieron? No, no. Yo era fans. Él era el novio de Francia, de mi mejor amiga, que ahora es mi comadre. Ah. Ellos fueron novios como 5, 4 años y pico, 5 años. Yo conozco a Florentino porque yo le presenté a Cristina Disman. Ah, imagínate. Bueno, Cristina fue después de Francia. Claro. Francia Sánchez, pues. Este, no, yo los conozco a ellos porque yo tenía... Mi papá tenía un apartamento en La Guaira. Y resulta que ellos se estaban quedando en el edificio al lado. Yo estaba tomando sol de lo más divino, tal. Ah, tu mofa, mamá. Y han empezado a silbarnos y a gritarnos, mana, cuando yo me di cuenta que era Servando y Florentino. No estás loca. ¿Estás hablando de qué edad? Casi que nos vamos a vivir para el edificio al lado, pues. Eh, 17, 16 años. Que es cuando estaban ellos en esta época, que es la que a uno realmente le gusta. Por supuesto. Que es cuando uno era fan. Cuando uno era fan. Que es como muy raro, porque no sé si te pasa a ti, que yo sigo siendo muy fan, por supuesto, Servando y Florentino. Y en el concierto, hace poco, en la Caraca. Claro, brita, todo. Uno se desvía. Pero uno está con Florentino y es como el pan de toda la vida. Claro, porque bueno, pero ahorita una, porque una la conoció. Pero esa gente que no los conoció. Claro. Siguen cortándose las venas, man. Igual que una cuando estaba en ese momento. Mira, ¿y quién es? Porque Florentino, muy famoso en Venezuela. Bueno, hoy en día también en Estados Unidos. En Latinoamérica, igual que Servando. Pero, ¿quién es la persona más famosa que tú conoces? Chama, más famosos que yo conozco, sí. Bueno, la verdad que yo creo que ellos Chama, porque Edgar, o sea, me he topado con Edgar Ramírez, me lo topé en Benevisión, pero no fue amigo mío ni lo conocí. O sea, ¿no tiene su número? No, no. ¿Y el de Florentino? El de Florentino, el de Servando, sí. ¿Y podemos llamar a Florentino para insultarlo? Conchale, Chama, no sé. ¿Nos contestará? No, no sé. Porque ahora te voy a explicar por qué lo voy a insultar. ¿Por qué lo quieres insultar? Porque le pedí que me grabara un video para ti. Ay, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Y no me respondió. Qué malo. Después de todo lo que te estoy contando. Entonces te dije, bueno, un momento, no volverlo con Florentino. Y cabe destacar que yo salí con el hermano mayor de ellos. Un tiempito. ¿Con Sandino? Con Sandino, sí. Ok, vamos a crecer con Paula. Paula comenzó haciendo comerciales desde los 17 años, que fue como tu primer contacto de alguna manera artístico, porque ahí actuabas también. Sí, porque es que a mí me gustaba. Realmente siempre quedé en los comerciales que tenían acting. Ok. Me encantaba. A mí, mira, que hagas esto y esto y esto, porque había que hacer de una vez en el casting el acting. Me encantaba. O sea, había que hacer caras, esto, ta, ta, ta. Siempre quedé en ese tipo de comercial. ¿Y en qué momento comienzas con la actuación seriamente? Chama, yo comienzo con la actuación a los 23 años. ¿Por qué? Porque cuando yo quedé en un casting para Somos Tú y Yo, que yo tenía 21, no, mentira, o tenía un poquito menos, no, tenía como 18, yo estaba entrando en la universidad. Entonces yo decía dos más dos son cuatro. ¿Que estabas estudiando qué? Te digo. Yo empecé a estudiar ingeniería mecánica y ese reggae. ¿Sabes que no me gusta reggae? No, pero a mí sí. Que a mí sí. Pero como era, yo puse cosas que de repente te iba a gustar o no de mí, porque es de la tuya. Mira, ¿qué te iba a decir? Ah, yo estaba en ingeniería mecánica en la metropolitana, dime tú. Porque a mí me gustaban los carros. No, yo siempre fui buena en matemática, física y química. Ah, no te puedo querer. Me encantaba, chicas. Yo todavía la llevo de arrastre. No, a mí no, más bien no me gustaban ni los idiomas ni las letras. A mí sí. O sea, yo me entubí a veces acá letras y me tiraba esos puñales acá letras. Pero no te graduaste. Ah, no, ingeniería mecánica no, después me cambié. Me fui a Economía en la Central. ¿Tú con tus números para arriba y para abajo? Sí, pero fíjate que en Economía tampoco me fue muy bien. Me terminé yendo para el Carrizo y terminé hasta el sexto semestre y seguí en la televisión y ya no me gradué. Ok, y entras, lo primero que haces de actuación. Ah, ahí cuando hago el casting en Radio Caracas, porque ese fue otro cuento, chama. Es que yo tengo más cuentos que un perdido. Mira, cuando a mí me hacen el casting para hoy te vi, yo quedo y le digo a María Eugenia Marrero que no. ¿Por qué? Sin preguntarle ni a mi papá ni nada, porque yo sabía que mi papá me iba a decir que no. Ah, ya partías de ahí, no te arriesgaba como las otras veces. Claro, no. De decirle papá, dinero y todo la cosa. Yo le dije, mira, yo de verdad acabo de entrar a la universidad, me encantaría y tal, pero de verdad que en otra oportunidad. Cuando yo termino en eso, hago un piloto y que no se da el proyecto y se lo mando a María Eugenia Marrero y le digo, no, es que a mí me llamaron, pero como a los dos años. Para los que no saben quién es María Eugenia Marrero. Era una productora de Radio Caracas que se encargaba de los castings y de reclutar a la gente. Que si te amaba, triunfaba. Por supuesto. Ajá. Esa labia de que ella me había llamado, que yo que venía llegando de viaje, que yo me había ido de viaje, que yo venía llegando, que por favor se lo hicieran llegar y que lo viera. Qué fuerte. Pero tú llegaste a Radio Caracas. Claro. Y llevé mi video. Toma, esto es para María Eugenia Marrero. Dígale que Paula de Vilacua llegó de viaje. Qué bueno. Y me llamaron para el casting que hice con la novela que arranqué, que fue la de Danielita Alvarado, que se llamaba, ya te voy a decir, La Invasora. Ok. Que quedé como hermana de Juan Carlos García y era hermana del protagonista. O sea, imagínate tú. Ya empecé triunfando. Claro. Y habías estudiado ya en el Luz Columba. Ya, yo me había metido en Luz Columba porque yo dije, ¿sabes qué? A mí no me va a agarrar, a mí no me va a agarrar fuera de base la oportunidad. Yo me voy a empezar a preparar. Ahí es cuando me meto en Luz Columba y yo le digo a Nelson, Nelson, me acaban de llamar para el casting. ¿Qué crees tú? Voy, no voy, ta, ta, ta. Y me dice, sí, claro, estás preparada. Y tú eras de las artistas que no podía vivir sin Nelson si no te montaba a la escena. No, chava, la verdad que no. Ojo, a mí me gustaba prepararme y preparar mi personaje. Una vez que yo sentía que le agarraba el hilo al personaje, había escenas en las que yo decía, no, vale, no voy a ir para donde Nelson para esta escena, sino había escenas que sí. Yo estudié también y yo he visto actrices, o sea, llamándolo a las 2 de la mañana que no podían vivir, sino obstáquen. No, hay gente que yo siento que, bueno, que se vuelve un poco dependiente, pues, pero bueno, cada quien usa un método diferente y, bueno, hace lo que le funciona, ¿sabes? Claro. Yo siento que al final de todo, uno el que tiene esa pasión y eso como dentro, en las venas, pero no ya agarrando el personaje y sabiendo lo que estás interpretando, puedes hacer muchas cosas y jugar con millones de, ¿cómo te explico? de sentimientos y de herramientas que, bueno, que ya le das rienda y haces lo que te gusta, pues. Después de esa novela, ¿sigues en Radio Caracas haciendo novelas? Sí, y ahí me quedé en Radio Caracas, en nómina, todo, yo me sentía, mi amor. ¿Y tú conociste a Winston en esa novela o más adelante? Bueno, yo primero fui novia de Daniel Elvitar cinco años, bueno, cuatro años y medio. Ok. Y yo no era actriz, yo era nada más modelo, él era el actor. Ok. Entonces, cuando yo arranco y hago mi supercasting, que me llaman para mi novela, yo toda emocionada y feliz, a este señor le dio por enamorarse de Valentina Patruno y me montó cacho y se fue para el coño. Gracias. No te creo. No, y me... ¿Y cómo sabes que se montó cacho? Porque los hombres lo niegan. Pero, por supuesto, que lo niegan. Yo era la última pendeja que se enteró de todos los cachos que me montaba porque yo era bien boba, marica. Yo era bobísima. Entonces, me ha llamado y me ha dicho, se acabó la magia. Y yo, marico, seré mago. ¿Qué es esta vaina? Y te despechaste, es horrible por él. Cállate, claro. Chama, tú sabes, cuatro años y medio, el único novio con el que mi papá me había ido, me había dejado ir de viaje. El único novio legal de mi vida. Fue tu primer novio. Claro, mi novio serio de la vida, serio. ¿Y dónde lo conociste? En una discoteca. ¿A ti te encanta conocer hombres en discoteca, Paula de Vilaco? O sea, de verdad. Y no se buscan los hombres, chama. Bueno, Mara, me ha tocado la suerte, pues. Y ya voy a explicar por qué. Sí, pero eso fue también en una discoteca. Eso fue en, no sé si fue la de Vladimir. Bueno, pero es que Vladimir ha tenido como 200 discotecas. Bueno, no me acuerdo, fue en una discoteca. Vladimir, yo siempre le he dicho que tiene que escribir un libro. Y si no sabes quién es Vladimir, tú no has rumbeado en Caracas. En la vida, sí, sí, de verdad. No has rumbeado en Caracas. Te lo dejamos ahí. Pero, ajá, yo duré con Daniel cuatro años y pico. Este señor se enamora de la Miss Venezuela y se va detrás de la Miss Venezuela y me deja el pelero. Pero, ajá, estuvieras tú casada ahorita con esa gente, tuvieras 30 años que así. No, no, no. ¿Te entiendes? Sí. Entonces, a veces, cuando uno ve para atrás, la voy a agradecer. No, yo estoy agradecidísima con él, con Valentina Patruno, con Marlene Andrade. Gracias, las amo, son too much. Pero, ¿por qué Winston te dejó por Marlene? Claro, Marlene. Te mostró cacho. ¡Claro, hermana! Pero bueno, Marlene. Estábamos en la misma novela. Yo, ay, mi amor, claro. ¿Sabes que él no hacía novelas ya? Él nada más era animador de Grand Prix. Ok. De apriete y gana. Sí. Y ya. Y a él lo llaman para hacer novela. Y yo le digo, ay, mi amor, claro, mientras más mejor. Vamos, yo te apoyo. Una novela en donde yo estaba. Yo era la hermana. Éramos tres hermanas. Marlene, Yalimar y yo. Bueno, mi amor, él en su... Tú eras la novia y él el que ella alcanza. Pues sí, manita. El carajo me dejó en esa novela por ella y terminé tres meses grabando Despechada, viéndolo, cómo le mandaba flores al camerino, cómo se encerraban en el camerino. Pero lo que hablamos de la vida, ¿te arrepientes? ¡Jamás! Mira, gracias. Además que lloré lágrimas de sangre, pero no me importa. Bueno, valió la pena. Porque imagínate que los despechos a mí me caían buenísimo, mana. Yo me ponía flaca, divina. Eso es lo positivo de los despechos. Porque uno después quiere demostrarle que a mí no es lo bueno que sea. Claro, no, mi amor. Y después yo me saqué mi clavito porque él me empezó a buscar. Entonces yo me dijiste dos veces a qué me clavo, pero le dije, no, no, quiero volver conmigo. Te vas con tu mujer. Cuando me pasa lo de Winston, obviamente, despechada otra vez, ta, ta, ta. ¿Y hoy en día ustedes se ven y son amigos y todo? No, bueno, los saludos, pues, normal, pero no soy amigo. Este, ah, mi despecho, mi cosa, no sé qué, pasaron unos meses y yo me voy a trabajar. O sea, yo, uno típico, mataba a muchos tigritos en Maracaibo, Valencia, haciendo cositas que cuando uno recién terminaba novela o estabas en algo, pues te llamaban. Y yo he animado y he hecho cositas así de animación. Que con eso es que uno vivía divino. Exactamente. Y entonces conozco a un muchacho en Maracaibo, en una discoteca. Nada que ver con el medio. Nada que ver con el medio. Maracucho. Maracucho recién llegado de Miami. Porque él estaba viviendo en Miami, ya tenía mucho tiempo en Miami, pero se vino porque su mamá se enfermó. Tenía un problema pulmonar más o menos grave y, bueno, él se regresa a Venezuela y lo conozco yo. Empezamos a salir. Y te enamoras a primera vista. El tipo me encantó a primera vista. Pero una de las cosas, bueno, algo que me atrapó full de él también fue que cuando me dejaron en mi casa, él estaba como con el grupo de amigos que yo estaba. Y cuando me dejan en mi casa, él se baja, me abre la puerta del carro, no sé qué. Qué caballero. Sí, súper caballero. Mira, ya va, espérate que te interrumpan. Voy a dar esta última vuelta porque me estoy muriendo del hambre y vamos a ir a comer a un lugar que creo que te va a encantar. Yo también tengo hambre. Ok. Mira, entonces, ajá, y ya se acaba porque nos vamos a hablar en el restaurante. Nos quedaron muchas cosas para hablar. No, pero vamos a seguir hablando en el restaurante. Mira, entonces, este muchacho me dice, me dice, me dice que, nada, yo le digo, bueno, chao y tal. No, ¿quieres mi número? Y yo, el tipo me dice, no, no, tranquila, averígualo. ¿Tú le dijiste? Sí. El tipo me dice, no, no. Tú eres safrisca. Safrisquísima. Yo nunca he hecho eso, con unas ganas a veces. No, mija, ya uno no debe estarse parando en artículos, mi amor. Sí, buen consejo. Entonces uno, bueno, fue así como que algo raro y dije, este estúpido, me gustó más. Claro. Porque no era el típico, porque a uno le gustó así. No, claro. Es que a mí siempre me gustaron los malos, los con cara de malo. ¿Y cuánto duraste casada con él? Chama, duramos cuatro años y pico de novio y seis meses de casados. Y porque le di largas, porque me quería divorciar al segundo, al tercer mes. Es más, yo creo que llegué... Con la convivencia. Yo creo que llegué de la luna de miel y dije, Dios mío, qué saco. ¿Y por qué no te habías dado cuenta antes? Yo no viví con él, chama. Yo no viví con él. Primero, los primeros tres años él vivió en Maracaibo y yo aquí. Se volvió a ir a Miami, unos meses lo tuve que ir a visitar a Miami. Después él se viene a Venezuela de nuevo, otra vez a Maracaibo. Pero después, él sí se vino el último año antes de casarnos, cuando decidimos casarnos. De hecho, él me entrega el anillo de matrimonio en una pelea que yo dije, ya, qué fastidio y tal. Me arreché horrible. Y él me entrega el anillo y ahí es cuando... O sea, yo creo que la decisión de casarnos fue como en un momento de desesperación. No sé, como en un momento de rabieta o algo. Entonces, bueno, al final... Y te casaste a ver el corona. Claro, espérate, mi papá, como buen italiano. Feliz. Y además, con ese instinto, él me dice, chama, mami, papi, porque él me decía, papi. Papi, ¿por qué no te casas por si se van a vivir juntos y luego te casas por la iglesia? ¿Y tú? Y yo, no, no, porque yo, porque después, porque después, entonces no voy a hacer el matrimonio. Y qué fastidio, yo de una vez. Y bueno, chama, mi matrimonio quedó bello, todo hermoso. Hay que hacerle caso a los padres. Ay, sí, chama, sí. Pero bueno, mira, uno no prende en cabeza ajena. Bueno, te divorcias a los seis meses de casada. Te vas despechado a una discoteca y ¿qué pasa? Aparece el andén. Bueno, realmente, yo salía. ¿Él ya había aparecido para él? No, yo lo conocí en el canal, porque en una novela. Y tú a la Ner, su actual esposo. Exacto. Yo lo conocí en los pasillos de benedición, porque él estuvo en el mismo elenco que yo de la vida entera. Pero nunca trabajábamos juntos, no, para nada, para nada. Chama, si yo fui al matrimonio de él y todo. Y tú no le hacían el matrimonio, ¿qué? Pero este tipo sabe. Nada, nunca. Yo no sé por qué. ¿No te inspiraba ni un mal pensamiento? Nada, chica, tú puedes creer. No, no te puedo creer, porque cuando no le gusta a nadie le gusta de él. No, mana. ¿En qué momento? Este palo está parado. Yo no soy, Pablo, estamos entrando. Eso está abierto. El palo está abierto. Bueno, suena peor, como quieras. Ay, no, sí, no sé. Ay, que por cierto, tengo una pregunta, que yo no sé qué es una cosa que tú hablas siempre. ¿Qué? Y no tengo ni idea. El Satisfyder. Ay, mi amor, eso es bueno. No tienes. No tengo, es que no sé ni qué es. Es un vibrador, pero es un vibrador. ¿Pero cuál es la diferencia? Es porque es un succionador, es una cosa del más allá. No, mija. Ahorita me lo muestra. Te voy a mandar una foto. Aunque yo tengo marido, o sea. No importa. No importa. Claro que no, yo uso juguetes con mi marido. Después yo quería que tú me dijeras algunos consejos que has aprendido tú en tu programa. Pero esto me lo vamos a hablar en el restaurante. Pero a los meses empiezan mis amigas, Paula, ya, vamos a salir, marica, acompáñanos, vente, tal. Y me voy con una de mis actuales comadres, madrina de Máximo, se llama Silvia. Y me voy para Rosalinda. Y en Rosalinda apareció este señor Lander. Me presentan a Lander, hola, mucho gusto. Y él me empezó a echar los perritos. Entonces, yo... Ah, él fue. Él fue. O sea, y él no te cuenta, él sí te había como... Chama, yo nunca le he preguntado si me había visto antes. ¿De verdad? Sí, como que no. A mí yo siempre le como que pregunto esas cosas. Y yo no te gustaba. Ay, yo más posesiva. Tóxica, tóxica. Me acabo de dar cuenta. Tóxica, yo la verdad que como que no. Y entonces, este... Nada, me empezó a echar los perros. Yo no, brother, mira, yo estoy saliendo de un divorcio. Además que él me echó esa noche el cuento también de que él se estaba separando. Cuando yo vivía con Gaby Espino, yo dije, no, en este problemón, no. Yo no me meto aquí ni de bronco. Pero ya se había divorciado a Gaby. ¿Estaba con Gaby? Estaban separados. Ya le había ido a vivir a México y además había tenido una novia en México. Y ellos separadísimos. Pero, mi amor, yo me calé ese cuento de que ella vino, lo buscó cuando se enteró que estaba empatadísima conmigo. ¿Se puso celosa? Claro. Me llamó hasta por teléfono. Gaby Tancuayma. ¿Y a ti no te da como miedo? Coño, claro. Me dijo que me iba a acabar la carrera ese día. Dije, no lo llamo más nunca. ¿Y hoy en día cómo se llevan ustedes, Gaby Espino y tú? Cordial. No, o sea, no son besties porque la llamas y que mira. No, 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 no. Mira, ¿sabes qué? Ojo, te digo honestamente. Yo por mí, cero. O sea, pudiera llamarla. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué oriana tal? Porque, concho, ¿le oriana vive? O sea, viene bastante veces. Y tengo entendido que además tú te portas súper bonito con ella. Bueno, yo la amo. Chama, la conozco de los dos años y medio. Creo que fue uno de los puntos positivos también que tuviste. Que yo vi en Lander cuando yo lo veía con su chama. Demasiado bello y súper dedicado, pues. Bueno, hemos llegado. Ajá. Vamos a continuar esta buena conversa con la señora Paula Pérez. Chama, ¿cuánto dura este programa? Tú hablas que yo edito. Tú tranquila. Nosotros tenemos aquí, o sea, una novela, un largometraje. Man, a la película. Y entonces, ahora comienza un almuerzo. No, no, pero aquí hay más cuentas. No, topeos. No, 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 no. Preocupante. No, preocupante. Estaba yo que mírele la pantalla. Y se cae de oro y no es posible. No, no. ¡Qué rico! Bienvenida. Ay, chica, ni me lo imaginé. Por eso te escribí ahorita para que no sospechare. bueno porque vas a probar en la altura brut de pomar que no tiene azúcar pomar además es venezolano y yo digo venezolano porque necesito en mi vida sin azúcar para sentir menos remordimiento cuando me caigo a vanessa salud gracias por estar aquí vanessa bevilacqua así se dice bien verdad con acento italiano y todo bueno se podrán imaginar que es la hermana la señora paula bevilacqua y yo que se la quería traer de sorpresa por dos cosas importantes que me enteré la primera porque ella está embarazada y es un momento de más tan sentimental para uno la mujer y compartir con tu hermana y compartir con nosotros además anécdotas que quiero que nos cuentes por supuesto por eso está aquí además te quería conocer no tenía el honor de conocerte qué maravilla y la otra es que me enteré un secreto que ustedes no estaban muy bien como hermanas mentira bueno entonces no se vayan a pelear aquí porque hoy es un día de felicidad y de brindar yo pensé que iba a decir que cumplimos el mismo día bien no porque soy ya lo sé todo el mundo lo ha dicho en todas partes la idea es que yo diga aquí cosas que la gente no sabe lo que pasa es que la gente saca conclusiones que no son yo te acuerdas que te dije en el carro que bueno como familia hemos tenido como nuestros momentos en los que de repente no hemos estado de acuerdo o hemos tenido exacto que no fue pelea sino sino de repente con chole como puntos de como te digo exactos desacuerdos o cosas en varias en las que decidimos de repente no poner tantas cosas en redes sociales o sea la gente estaba acostumbrada a ver a mi hermana las 24 por 24 además en mi casa y en mi vida porque ya no tenía una familia o sea ya estaba sola soltera vivía conmigo para arriba y para abajo con mis hijos para la mitad menor y toda la vida nos hemos llevado buenísimo o sea hemos sido como unas almas gemelas y obviamente ella estaba soltera yo prácticamente la adopte porque además muere mi papá y yo no quería dejarla sola porque ella se enfocó muchísimo en la enfermedad de mi papá lo ayudó demasiado se quedó mucho tiempo con él que de hecho dejó de hacer prácticamente su vida para quedarse con mi papá entonces claro cuando mi papá fallece yo no la quise dejar nunca sola entonces claro estaba metida la absorbi tanto que yo también creo que no la dejé mucho hacer su vida pero tuviste como la deuda pendiente no sé pues si algo así una conexión también y entonces claro todo el mundo estaba demasiado acostumbrado a verla en mi instagram todo el tiempo se iba de viaje con nosotros todo 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 y llegó un día en el que apareció su esposo su marido su papá el papá de sus hijos y te pusiste celosa no porque eso pasa con las hermanas mi cuñada me odiaba cuando yo empecé a salir con mi marido por ejemplo y hoy en día tú le pregunta bueno no sé nada porque salía con mi hermano pero en realidad esto no fue el caso pero ya ella como le hizo su vida después nace mariano o sea ella empezó también a trabajar abrió un proyecto bellísimo que se llama matilda de postres entonces sabe el coche hay un distancia bien pero ahora te voy a explicar por qué sucede esto porque yo te voy a hacer una pregunta entonces la decisión que tú le respondas o no va a estar en los platos si tú escoges un plato maravilloso el que acaba aplicar y está picante tú lo tendrás que contestar y si no es picante si no es picante no lo contestas a menos que quieras contestarlo pues por lo general yo soy bien que contestó todo es que fue complicado hacer esta pregunta porque decía todo me las va a responder o sea no puede ser pero bueno vamos vamos a lanzar esta palabra con quien actor de los que tú ha estado en cualquiera de los elencos no trabajarías más nunca en tu vida y por qué pero agarra un plato y verás bueno como tú quieras yo no tengo idea en este momento cuál es yo no sé por qué yo creo que en algún momento dije borracha yo creo que fue entre grados yo no sé por qué ha habido dos veces que me han preguntado ahora mismo pero yo creo que todos los actores con los que yo he trabajado me ha ido bien en serio se te caen bien hoy por hoy sí es que de verdad yo tuve mucha suerte en serio con los elencos nunca tuve ojo además yo soy súper trabajo y me voy o sea yo no era de las que hacía amigos en la novela yo de verdad siempre vi mi trabajo como eso pues como un trabajo y siempre quise ser muy profesional no era de las que me quedaba en el canal haciendo vida ni mucho menos yo era súper voy grabo y me voy entonces de toda la vida de toda la vida chica y eso es culo malo no no yo te diré no sé si la gente lo habrá considerado culo malo no pero yo era así igual con los comerciales con todo de hecho yo te puedo decir que las amigas que hice del medio las hice fuera de la no fuera de las novelas y todo porque de verdad no van y paula es la misma paula de toda la vida o sea sigue siendo la misma malandra de chiquita la rebelde la alocada la inventora y como tú eres menor que ella o sea ella te llevaba a su terreno porque por lo que entiendo son el mismo signo o sea si cumplen el mismo día o sea ya toda la vida te decía te montas aquí conmigo y vámonos a veces yo la frenaba porque yo soy un poquito más con mi conciencia pero la gente aprovechaba de eso no tipo que tú sabía o de adolescente te podía cubrir las cosas fue como la del tatuaje también siendo la más chiquita no bueno a veces sí sí se molestaba cuando yo hacía cosas un poquito fuera de lugar bueno porque claro no o sea yo una semana santa la queríamos por ahí porque nos dio a margarita y yo tenía cuatro años menos que yo me voy nuestra primera semana santa le inventamos un cuento a mi papá truculentísimo que la mamá de mi mejor amiga iba la señora no iba mentira no iba un coño íbamos solas las dos peladas a margarita yo con 18 y ella con 14 son 14 años bueno pero no fue contigo para que me pongo nerviosa mochilera con lo que teníamos en el bolsillo o sea plata a quedarnos en un apartamento unas amigas que están llegamos a margarita el apartamento un desastre se arrecharon nos tuvimos que ir de ese apartamento a no ella la primera noche borracha pasó todas las siete días borracha y yo arrecha 14 años yo en mi vida con 14 años me voy a borracha me dejó de hablar no le dejé de hablar me borraché una sola noche porque tenía que cuidarla o sea pasa la pasa la niñez de ustedes pasan los cuentos de adolescencia y entran de alguna manera esta etapa ahora de madres no que todo el mundo que le pregunte por paula es una madrastra y tú una súper tía ahora como es ella de tía o sea alcahuete a de alguna manera en la misma todavía no les he pagado todas falta muchas que maría no está muy chiquito porque ahora no está chiquito todavía pero cuántos años tiene 12 y que van en cuál cuál tú piensas que puede ser la pregunta que a paula odia que le paga ya que no le gusta tú conociéndola que le pregunten mucho las señoras de la casa que saben la comida que te pregunten lo mismo varias veces que son un tema pero bueno no tiene igual cuál ha sido tu peor crítica o sea que tú has leído en jerez o prensa que te ha dolido que tuya 8 bueno cuando me tildaban de enchufada cuando murió mi papá también y cuando murió mi papá se se pusieron tóxicos con el tema de que que lo habíamos enterrado con diamantes como porque no 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 que tú decías de verdad esta gente puede criticar en un momento tan heavy como esto o sea la gente es muy loca a veces es que duele en el hígado a veces yo estuve un momento a punto en el de cerrar el instagram no no pero chama así el tóxico porque pero claro obviamente era es parte de mi trabajo yo tengo pero pero si han habido momentos en los que dices pero wow que gente tan tan heavy o sea hay que ponerse un momentico en la mano en el corazón la gente no se mide de la pareja sobre todo los dos de alguna manera en el medio me imagino el nivel de lo que puedo opinar a la gente y gracias a dios que hoy en día como tú me decías que no te afecta como pareja porque pudiese tú te imaginas que te que te escriban una cosa sea tipo mira tu marido lo vi ayer que no sé qué tal mira loca a mi marido estar ayer conmigo a ver lo intenso yo creo que al final es eso aprender a a ignorar y de verdad no llenarte esto es lo que se llama un bonito momento bueno llegó el chef llegó el chef pero ya va a volver a explicar varias cosas porque además quiero él fue mi invitado a la movida de kim y descubrí cosas maravillosa interrumpí perdón bueno yo no entonces no pero tranquila yo en lo que te estaba diciendo ya uno aprende a manejarlo lo ignoras y yo siento que una energía como te estaba diciendo entonces uno tiene que rodearse chicas de gente que tenga la misma energía que tú pero eso es muy fácil decirlo claro pero a veces hacerlo sobre todo por ejemplo si cuando claro tú has dicho varios puntos pero sobre todo cuando se meten con los hijos de uno para mí eso no tiene si a mí se me revuelve el hígado con el intestino bueno yo tuve un capítulo de mi vida con que el ruiz que se metió con mi primer hijo y eso fue bueno que mal farondulera soy mira cómo hacen los muchachos que ellos saben y yo no pero cuéntame esto porque habrá gente como yo que tampoco sabe ida no sabe tampoco mis hijos bueno en ese momento nada más estaba cristobita le encanta el reggaetón como a su mamá no me acuerdo qué canción estaba cantando y yo lo grabo se la sabía completa y puso que él le agarró hizo un post hoy algo hizo que puso ay ojalá se supiera las tablas de multiplicar como se sabe la y qué necesidad si cabía paso un cole tomó una cara y mi hijo se estaba aprendiendo una exposición en inglés de un no mentira en inglés no todavía no estoy no no hablaba en inglés perfectos o como habla ahorita pues pero me acuerdo que él estaba haciendo una exposición de un músico para su colegio agarré lo grabé diciendo su exposición al pie de la letra y le dediqué el post a que le dije mira mi amor él todavía no está en edad de tablas de multiplicar pero está en edad de esto y mira lo bien que lo hace pero qué raro porque el carlino así que rara pero manita no sé cambiemos este tema estamos tóxicas y vamos a darle la bienvenida al centro de morrer no qué bonito mira la hermana vanessa de paula yo estoy demasiado feliz de traer a paula bevilacqua a comer en uno de mis restaurantes favoritos que siempre digo no me canso que se llama moreno gracias y ahora que tú ahora estoy más feliz no no es que obviamente yo era como el plato fuerte claro en principio pues quiero saludar a mi mamá a mi papá no mira en vez de saludar a tu mamá a tu papá escríbanos aquí abajo si ya vieron la movida aquí en el episodio con víctor que haberlo visto ahora pasamos súper bien que hay un secreto ahí descubranlo tenemos un secreto tenemos un secreto no siempre hacer su casa cuando quien me habló sobre su proyecto y tuvo la amabilidad de invitarme pues yo me sentí muy cómodo estuve con mi padre que me acompañó estuvimos donde mamá y comiendo delicioso y cuando me comentó que una de las fechas se iba a hacer acá en el restaurante y luego me comentó que se iba a hacer con ustedes y dije oye qué maravilla gracias de nuevo gracias por abrirnos la puerta por esa casa de todos morirnos un restaurante cocina pues venezolana con unas propuestas que tienen que ver con los sabores de las regiones de venezuela y con ustedes una chica venezolana que mejor que disfrutar y el secreto que les tenemos guardada no saben ya no lo diga es la señorita quien yo estudiamos en el bachillerato juntos en el francis miro allá ustedes que no sepan qué clase de colegio estudiamos nosotros y a todos los que nos están viendo sigan apoyándonos sobre todo sigan sintonizando sintonizando de eso es muy viejo si es muy viejo se le traje 12 años en benedicción entonces la televisión pero no no importa porque eso se entiende en todo el mundo y si no pon la traducción aquí a ver cómo lo haces y tú nos seguimos conectando a través de la movida de king está su casa paula salud vanessa no vanessa eso es lo que hace el francis miro no da buena memoria quedan en su casa las voy a dejar por si acaso con el diablito ay yo no me di cuenta que teníamos un diablo en el medio vano hablando un poco y enterándome de la vida de paula de niña sé que su papá era italiano muy mano dura aunque ella se portaba un poco mal pero hoy en día me llama la atención paula tú tienes un programa que se llama horario restringido y habla para lo hubiese matado esto existe después de tu papá yo tenía esa duda porque no porque te digo algo yo no a mí me cambió la percepción de mi papá después que él me dijo que no me casara por la iglesia que me fuera a vivir primero con el muchacho o sea con josé antonio antes de casarme por igual tampoco porque fíjate no yo creo que mi papá de verdad o sea cuando no nos vio más grande y nos vio unas tipas hechas y derechas que tomamos un buen camino bueno coño un buen camino me refiero que no gracias a dios teníamos trabajo todas éramos independientes fuimos capaces de tener logros que quizás él como padre o como éramos mujeres no pensó fíjate todas nosotras trabajamos desde los 17 años entonces todas trabajamos desde temprano todas ellas se graduaron yo la verdad no me mentir no me gradué pero yo trabajaba full él veía lo importante que para mí era mi trabajo y como ese me desenvolví y yo creo que él ya tenía otra visión de nosotras como mujer hoy en día y tu mamá que piensa o sea lo ves para el programa es que tu mamá es así como una amiga nosotras se puede sentar aquí a hablar con nosotras y a chismear pero yo a veces más bien le decía mamá ya sin detalles así y ahí tú porque tú ha sido así toda la vida se ha hablado tipo abiertamente con mi mamá no fue que un día amaneciste y yo siempre soy así ella me venía explicando ahorita yo no sabía van esa que era un satis como se dice satisfayer satisfayer mira mira yo tuve invitada a chantal por ejemplo chantal no sabía que no tiene vibrador la sandra villanueva o sea yo sé que es un vibrador pero un satisfayer sandra villanueva llegó aquí está el satisfayer ella pensó y yo gritando que satisfeira cállate paula nos van a votar de moreno chicas pensó que esa broma era para limpiarse el cutis el qué el cutis o sea la cara pues que ella llegó a españa lo vio como en una vitrina y preguntó ya peor que yo ella me echó ese cuento en el podcast y entonces que que no que ella pensaba que era un limpiador de cara que no sé qué y la gente que no y eso está como de modo bueno yo no sé si está de moda a mí me lo obsequió mi esposa y tú ya sabía con hotel no sabía con salir y como empiezas así como aquí donde está el botón no él me explico por qué hago con esto es cualquier cosa tu padre si sandra pensaba que era para la cara yo no quiero saber la forma no yo tampoco sabía pero ya aprendí no y después me mandaron una caja después de que antes de empezar el programa no ya estaba el programa una caja espectacular una tienda con un montón de vibradores y muchas espectaculares yo no veo esas cosas esas cosas que se adelanta si ella se tira ella se la tira de purita después de la mariana martina lo que yo me pongo nerviosa o sea yo soy como burosa aunque no parece no pero para contar esas cosas por eso me llamaba muchísimo la atención pero es importante o sea como todos en el mundo tienen que haber una paula que cuente porque habrá por ejemplo una de las cosas yo he visto tu programa a mí me gusta muchísimo tú viste porque yo empecé ese programa porque la gente de unión radio vio mi programa con vudú y dijeron me llamaron mira vimos tu programa no vayan a ver ese programa porque después se salen del mío y entonces claro el de vudú fue tu moch porque vudú es vudú pero pero yo también fluiste a mí no quedan locos entonces su personalidad está así no es problema tú y bueno va un poco con un poco de todo lo bueno es que hoy tuviste en el 3 grados mío con cristóbal no pero ese está bien no lo de vudú es otra cosa que no vayan para allá muchachos si tomen una verdad no a que la gente lo que yo digo o sea porque en youtube a mí lo que me da miedo a mí lo que me da miedo son mis hijos ojo yo no había yo no abierto ni fans porque tengo hijos varones porque ya lo hubiese abierto para que sepa tú qué opinas de eso van a pero pues no yo sé que tú no vas a abrir yo tampoco yo le digo que ya lo habrá y que me de plata a mí que la mantenga 20 por ciento pero que ya sea la que se encargue hay uno que son de los pies ya que no hace falta más nada y tu marido que dice por ejemplo si tú le dices mañana de la risa yo 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 abro el ipad y él no me dice nada pero no me por eso también porcentaje da loco porque máximo es demasiado celoso entonces yo creo que el día de mañana es lo que yo siempre digo a ella en algún momento van a crecer van a tener más acceso a las redes y la cosa se complica sí porque así de rápido pasa la vida o sea estamos hablando de la adolescencia y parece que fue ayer y haciendo minutos nos hacemos viejos y si de repente paula no estuviese aquí porque se va del país o porque bueno simplemente nos deja que le diría primero nunca me lo planteo porque creo que sería algo para mí devastador de verdad suene exagerado pero bueno es así pero que le diría bueno ya sabe que la amo con locura que siento una admiración y un orgullo por ella infinito y que siempre vamos a estar unidos yo creo que más allá de la distancia de hasta la o sea siento que la conexión que tenemos ella y yo es más allá de cualquier cosa y hemos pasado por situaciones de todo tipo y siempre hemos estado juntas y creo que eso no no va a dejar de ser así las tres tenemos los ojos aguados un bonito momento y sé lo sensible además que puedas estar me gusta hacer esta pregunta porque más va a quedar aquí y te lo pregunto porque eres la menor y dios nos ampara y nos favorezco a la dura hemos siento siento no pero yo siempre digo que yo siempre digo que yo voy primero eso es imposible muchísimas gracias por venir a la movida de aquí hoy en moreno hemos comido divino bueno yo no he podido entre tanto chisme y habladera comer bien pero continuamos gracias y gracias 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 víctor gracias ida y por recibirnos aquí en moreno paula bevilacqua paula querida que emoción tenerte en la movida con esta energía maravillosa llena siempre de proyectos y entregada como mamá esposa hermana y amiga me hace identificarme mucho contigo sabes qué buena conversa y recuerdos de los tiempos añorados de la televisión venezolana el recordar tus facetas de actriz animadora y superstar venezolana estoy segura que el que disfrutó esta entrevista hasta el final va a conectar con ese mujerón que eres me ilusionó mucho que tu hermana menor nos acompañará a esta tertulia en un momento muy especial para ustedes como familia moreno restaurant definitivamente no tiene desperdicio como siempre digo se me alborota el gentilicio cuando degusto los platos del querido y admirado chef víctor moreno que bonito momento que plasmas sabores venezolanos de cada rincón en este maravilloso espacio llamado moreno lo recomiendo desde el día 1 que lo probé gracias una vez más por venir a la movida de kim y Gracias por ver el video. La movida de Kim